El plan de marketing, lo que en principio manejamos es el tema de la delimitación del negocio, un poco a fijarnos tres conceptos básicos, que es la empresa, el mercado y un producto. Sin esos tres conceptos nosotros no podemos empezar a desarrollar un plan de marketing. Necesitamos tener claramente la empresa con la que vamos a desarrollar, el producto con el que vamos a trabajar y el mercado al que apuntamos. Esas son las tres primeras bases para hacer un plan de marketing. Y el plan de marketing está dentro de lo que llamamos un plan estratégico a nivel empresarial. Entonces, como ustedes verán, este es un prototipo de un plan de marketing estándar, donde tenemos primero que analizar una información, luego diagnosticarla, fijamos objetivos, desarrollamos las estrategias y finalmente ya establecemos los planes de acción. Y dentro de los planes de acción, en principio se encuentra el marketing mix, que son el precio, plaza, producto y promoción, y dentro de esto se encuentran las estrategias de promoción y publicidad. Y no olvidemos el presupuesto del plan de marketing. Hacía muchos años, los planes de marketing eran básicamente cualitativos, eran creativos, la conceptualización del retorno del plan de marketing no era tan directo, porque se entendía que el plan de marketing devolvía básicamente un patrón de recordación de marca. Ese era primero el objetivo inicial, pero luego se entendió que el plan de marketing, si solamente fuera recordación de marca, no nos generaría un valor agregado inmediato. Y las empresas hoy en día no pueden gastarse un presupuesto enorme solamente por un concepto de recordación de marca que no asegura una venta en una proporción que la empresa podría tomar como objetivo. Entonces, los planes de marketing actuales no solamente conceptualizan el tema de la recordación de marca, sino también el aumento, el incremento de ventas. Por eso es que ahora lo que se busca es hacer planes de marketing que sean conceptualmente claros y que se tenga una connotación entre el costo y el beneficio que tendrá el plan de marketing. Muchos marqueteros hoy no deciden invertir un centavo si no tienen claro cuál es el retorno del dinero que van a colocar en esta planificación. Entonces, el plan de marketing se ha convertido en los últimos años en una herramienta de toma de decisiones financieras. Es decir, que yo evalúo financieramente el proyecto del plan de marketing como si fuera un proyecto de inversión y si me resulta rentable, lo ejecuto. Y si no me resulta rentable, tengo varios elementos en la empresa que puedan requerir también recursos, al igual que el tema del marketing. Cuando nosotros vamos a hacer un plan de marketing, tenemos que dirigirnos a un mercado. Y para dirigirnos a un mercado, tenemos que hacer una selección del mercado. ¿Por qué es importante hacer una selección de mercado? Porque existen 220 países y en cada país pueden haber más de 10 mercados diferentes. Es decir, que ustedes tienen un producto que puede llegar a 2.200 puntos específicos a nivel del mundo. La decisión a qué mercado entrar, a qué radicará. No solamente es un tema de decir, voy a irme a Estados Unidos porque tengo un familiar, o porque es más cerca, o porque el TLC, o porque pagan más. La decisión de selección de un mercado implica la ruta más corta en su proceso de internacionalización. Si eligen mal el mercado, lo más probable es que no vayan a tener un éxito inicial y la estrategia sea un poco más lenta. Entonces, es como que yo apunte a la diana, no diga, quiero ir directamente al objetivo. Entonces, hago una buena selección de mercado y evito tener estos impases de seleccionar un mercado inadecuadamente. Cuando nosotros vamos a desarrollar una investigación de mercado, esto es la fuente y la base de todo plan de mercadeo. Antes de hacer estrategias de plaza, precio, producto y promoción, primero tenemos que hacer nuestra investigación de mercado, porque la investigación de mercado nos permite posicionar nuestro producto en el consumidor sabiendo cuáles son las características que el consumidor busca. Nosotros sabemos teóricamente que el marketing implica satisfacer las necesidades del consumidor, pero ¿cómo satisfacemos las necesidades de un consumidor internacional que no conocemos? Si no hacemos una investigación de mercado, es muy difícil poder determinar cuáles son esas características que el consumidor puede requerir. Entonces, este es un modelo de investigación de mercado que presentamos, es eficiente, es corto, se puede transformar en un modelo de encuesta, pero también es una buena guía de indagación para una entrevista, o incluso una guía para lo que sería un focus group. Entonces, cuando trabajamos un modelo de investigación de mercado, lo que estamos buscando es que el consumidor me oriente a lo que necesita. Y el criterio es claro, primero tengo que venderlo y luego voy a producirlo. Y si primero voy a vender un producto, tengo que saber qué producto voy a producir. Entonces, el consumidor me dirá ello. Yo puedo tener un producto con ciertas características y puedo presentarlo al mercado. Y el mercado, a través de la investigación de mercado, me dirá si está dispuesto a comprar o no el producto. Si el mercado está dispuesto a comprar el producto, es posible que aquí tenga ya un producto ganador, fruto o de la investigación de mercado o de una buena fuente, digamos, una fuente interna de la empresa, una buena área de investigación, desarrollo e innovación. Pero si es que no tengo una aceptación del cliente sobre unas características que yo he prediseñado, entonces yo lo que tengo que preguntar es por qué el cliente no gusta mi producto. Entonces, yo puedo desarrollar una mayonesa, puedo desarrollar una mermelada, puedo desarrollar una harina, puedo desarrollar cualquier producto, una joyería, y de pronto yo pienso que el producto es bueno. Yo pienso que el producto del mercado peruano gusta. Pero si voy a hacer un mercado internacional, lo que debería hacer en concreto es preguntarle al consumidor internacional si es que está dispuesto o no a comprar el producto. Si el consumidor no está dispuesto a comprarlo, entonces quiere decir que algún error tiene el producto. Antes de rechazarlo, lo que tengo que preguntar es cuáles son las características que el cliente considera que debería tener el producto para que lo elija. También le preguntaría si es que no le gusta el producto, a lo mejor es una cuestión del precio. Entonces le preguntaría cuánto está dispuesto a pagar por el producto. También le pregunto el tema que nos compete hoy, ¿no? ¿En qué medio se entera usualmente? ¿Por qué le pregunto esto? Porque antes de desarrollar las estrategias de promoción y publicidad y decirles que hay afiches, hay banner, hay volantes, hay mailing, hay una serie de estrategias, lo primero que tendría que saber es por dónde el consumidor se entera al comprar un producto que yo le estoy ofertando. Entonces yo le pregunto directamente al consumidor qué medios usa para enterarse y comprar el producto que yo le estoy ofreciendo. Entonces el consumidor me da esas características. Y también le puedo preguntar directamente en qué lugares usualmente compra. Y cuando me responde estas preguntas, en qué lugares usualmente compra, lo que el consumidor me está respondiendo en concreto es la plaza. Y si ustedes se dan cuenta, la pregunta 5, 6, 7 y 8, ¿qué cosa es? ¿Qué son esas cuatro preguntas que le estoy dando al consumidor? ¿Qué son? ¿Son las estrategias del marketing mix o no? Es el precio, plaza, producto y promoción. Entonces a través de este modelo sencillo, yo le presento al consumidor una hipótesis de marketing mix. Le digo, ese es el marketing que te propongo sobre la base de mis conocimientos y mi experiencia. Y la investigación de mercado me permite validar si es que la hipótesis que tengo se acepta por el consumidor o se rechaza. Si es que no, el consumidor me dice no quiere el producto que yo le ofrezco, me da la opción de preguntarle por qué no lo acepta. Entonces yo puedo corregir directamente la estrategia de marketing y darle algo que a él directamente le convenga. Ahora, el cliente me puede dar algunas características de producto que pueden costarme mucho dinero. Me puede decir quizá que el precio que busca es un precio mucho más barato que yo no puedo llegar. Me puede decir que los medios que se entera son prensa, televisión y es periódicos y yo, empresa PyME, no voy a acceder a esos medios. O me puede decir que los lugares donde él compra son lugares como supermercados o lugares donde yo no tengo acceso por mi tamaño, etc. Entonces, debido a esto, cuando el cliente me dé la propuesta, el marketing mix adecuada en función al producto que yo le estoy ofertando, yo tengo que valorizarlo y tengo que ver el presupuesto que eso puede llevarme. Si es que yo tengo un presupuesto que se acomoda a lo que yo puedo manejar, entonces entro con el producto y puedo ver un mercado adecuado. Pero si no hay un encaje entre lo que yo tengo y el consumidor busca, entonces yo puedo decir que mi producto no es malo, sino que el mercado, el que apunto, no es el adecuado. Entonces puedo buscar un nuevo mercado. Yo cuando tengo muchos planes de negocio que vienen y me consultan, me dicen segmentación de mercado, mercado A y B en Estados Unidos. De arranque les digo, si es mercado A y B, tu producto tiene que tener una marca y tienes que tener dinero para poder hacer una promoción, porque el mercado A y B lo primero que te va a exigir es marca. Entonces tu modelo de investigación de mercado ya sabes más o menos por dónde se orientará y tienes que tener los recursos para poder atacar ese mercado. Entonces muchas veces cambiamos el mercado, decimos no, nos damos cuenta que el A y B no estamos preparados. Vayamos a un mercado amplio B y C, que es un mercado interesante, es un mercado exigente, es un mercado que tampoco a nivel internacional paga poco y se puede ajustar mucho más a lo que yo tengo. Entonces uno tiene que identificar el mercado en función a las características y exigencias del consumidor. Y uno tiene que también cuando hace este tema del marketing internacional, zafarse de ciertos, digamos, mitos y uno de los principales es, debemos dejar de pensar como peruanos. Hay un self-reference criterium que le llamamos en marketing internacional cuando tomamos en cuenta esto que es nuestra propia, nuestros propios requisitos internos o nuestra propia experiencia. Cuando yo baso un estudio de mercado internacional en mi propia experiencia, tengan por seguro que tienen más probabilidades de fallar. Porque lo que nosotros pensamos no necesariamente es lo que el mercado directamente va a buscar. Entonces, parte de lo que el estudio de mercado me tiene que dar cuando yo hago una estrategia de marketing es el hecho de determinar ese análisis industrial que tengo que buscar. Yo le pregunto a muchos empresarios peruanos y les digo, ¿cuáles son sus competidores? Le digo a empresas que venden joyería en el Perú, a empresas que venden, no sé, pues vidrios, venden espárragos, venden múltiples productos, gaseosas, etc. ¿Cuáles son tus competidores en el Perú? Créanme que muchos no lo saben o no te lo dicen porque no lo han investigado. O muchos de pronto creen que un competidor es una empresa, pero yo evaluando el tamaño digo, este no compite contigo porque está o en otro nivel socioeconómico o se encuentra directamente apuntando a una estrategia competitiva que yo no tengo. Es como que a mí me digan, ¿no? El competidor, un competidor de una universidad, no sé, pues como la Pacífico, la de Lima, no podría ser, pues una universidad, no sé, como la San Juan Bautista, o una universidad como la UTP. No porque sean buenas o malas, sencillamente porque una universidad se enfoca a una estrategia de diferenciación y la otra a una estrategia de costos. Entonces, yo no puedo mezclarlas. Entonces, si alguien me dice, no, ese es mi competidor, ya está cerrado. Tu competidor es aquel que tiene tu misma, comparte tres características, ¿no? Un producto similar, un mercado similar y sobre todo una estrategia similar. Entonces, esos dos primeros conceptos podrían cumplirlos, ¿no? Un producto similar, un mercado similar sí, pero la estrategia similar eso sí no lo es. Entonces, es ahí donde yo puedo descartar. Entonces, yo me pregunto, si en el Perú, los empresarios que hacen programas de marketing en el Perú, tienen problemas para definir quiénes son sus competidores en el mercado interno, ¿cómo será si es que me voy a dirigir a un mercado internacional en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, donde es más complicado entenderlo? O sea, acá tienes a la mano la información que será irte a un mercado que desconoces. Pero lo cierto es que lo necesitamos. Porque cuando yo hago marketing, lo que tengo que buscar es hacer estrategias. Y las estrategias se forman por una fortaleza que yo tengo y una oportunidad que yo encuentro en el mercado. Y si el mercado es un mercado distributivo, donde como muchos mercados ya no hay un crecimiento por las industrias que estamos viendo a nivel de economía en el mundo, entonces yo digo, si los mercados no están creciendo de una forma agresiva y estamos tres, cuatro competidores y yo voy a entrar como un quinto competidor, entonces lo más probable es que ellos cierren banda y no me permitan el acceso. Mi única posibilidad de éxito en un mercado distributivo, en el cual la torta está partida y tengo que ir y comerme un pedazo de la torta, es sencillamente buscar las debilidades de los competidores, porque la debilidad de un competidor para una empresa como nosotros significaría una oportunidad. Entonces, si yo tengo mi fortaleza y encuentro una debilidad del competidor, entonces establezco un patrón de estrategia y ahí puedo atacar con el tema de marketing. El marketing en realidad lo que hace es exalta las cualidades que la empresa tiene, exalta lo que yo puedo tener diferenciado del resto de los competidores y que directamente el consumidor valora. Si yo tengo características, no sé, pues como Colarreal, ¿no? Colarreal no tiene un producto que tiene un sabor, digamos, impresionante, no es un sabor como la Coca-Cola o como Inca-Cola, está bien, pero tiene un precio adecuado para un consumidor que realmente busca tomar una gaseosa. Entonces, esa es la característica principal y saca un eslogan, dice la bebida y el precio injusto. Y por ese lado van a entrar y golpear el mercado. No van a meter en la publicidad un tema de que somos la mejor bebida o que tenemos el mejor sabor porque saben que ese es un punto débil dentro del producto. Pero si le meto la publicidad por la fortaleza que tengo y encuentro las debilidades de mis competidores y si encuentro a una marca como Pepsi que está mal parada, digamos, en un mercado porque no va a reaccionar tan rápido, entonces le voy a meter fuerza a esa marca y voy a empezar a quitarle mercado a nivel internacional. Entonces, es un tema, el marketing es un tema de estrategias y es un tema táctico. Entonces, lo que tengo que tener aquí claramente es un análisis adecuado del mercado y por eso es que dentro de las preguntas que hacemos aquí en la encuesta es, si voy a preguntar a un consumidor, por ejemplo, estamos haciendo un estudio ahora de lo que es aceite de palta. El aceite de palta tiene dos mercados, el aceite de palta a nivel industrial y a nivel de consumo. Bueno, voy a entrar con el sachainchi porque el de palta quizás es más a un mercado industrial. El aceite de sachainchi hoy se consume, hay muchos consumidores europeos, americanos que lo consumen por tener omega 3, es un producto que es considerado un superalimento. Entonces, si yo voy a entrar a competir con un producto como el sachainchi, yo tengo que preguntar con quiénes compito. Alguien me dijo, no hay competencia para el sachainchi porque es un producto único. Yo le digo, ok, podrá no tener un competidor, digamos, en sachainchi como producto, a nivel regional, claro que lo hay, pero digamos, el Perú ha sacado un buen cuerpo en ese producto, pero yo diré que no necesariamente el competidor se resume porque produzca el mismo producto, sino porque resuelvo la misma necesidad. Entonces, el sachainchi puede ser un buen producto, pero nosotros tenemos que ver que lo que busca la gente en el producto realmente es el omega 3, el omega 6. Y eso lo tienen otros productos, puede ser el pescado, puede ser otros productos como la chía. Entonces, no es tan cierto que no hayan competidores. Entonces, yo tengo que valorar esos competidores indirectos al momento de tomar mis decisiones porque van a afectar mi programa de marketing. Porque si mi sachainchi es mucho más caro que los sustitutos, la gente correrá directamente al sustituto. Entonces, yo cuando voy a hacer una evaluación de mercado y quiero establecer estrategias ganadoras de marketing, lo primero que tengo que conocer es cuáles son mis fortalezas. Es decir, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que me diferencia del resto de los competidores y a sí mismo el consumidor valora? Y luego tengo que identificar con quiénes compito. Y para identificar con quiénes compito, le pregunto a mis consumidores qué marcas de producto recuerda y qué marcas de producto consume. O sea, él mismo me dice para el producto que yo estoy directamente buscando investigar con quiénes compito. Y en función a las debilidades que encuentren esas marcas, empezaré a hacer mis estrategias de marketing. Si encuentro que esos competidores tienen rigidez, tienen una marca no muy posicionada, o tienen un precio demasiado alto, o tienen un diseño que a veces el consumidor me dice bueno, esto no me gusta necesariamente, pero no hay otra posibilidad, yo puedo entrar y atacar esas características y puedo exaltar eso en un programa de marketing. Entonces, la encuesta me sirve para eso, me sirve para analizar bien, no solamente los factores de marketing mix, sino los factores de aceptación de producto. Por ejemplo, si ustedes piensan ahora y se ponen a pensar en un producto o el producto que ustedes manejan, yo les hago una consulta. ¿Cuáles son las características más importantes que ustedes van a considerar en el producto que van a internacionalizar o piensan internacionalizar? ¿Cuáles son los factores? A ver, pensemos, no sé si tienen algún producto en mente, joyería, artesanía, agroindustria, qué es lo que tienen en mente, a ver, qué producto tienen ustedes. Y sobre ese producto que tienen, piensen en cuáles son las principales características que el producto debe tener. Yo puedo pensar en una cartera para damas, una cartera para damas tiene múltiples características que yo puedo exaltar. Uno es el diseño, otro puede ser el precio, otro puede ser la calidad, el tamaño, los colores, la variedad, la marca, o sea, puedo concentrarme en múltiples aspectos. Pero si yo voy a ir con la cartera Chile, yo la pregunta que les haría es, ¿qué características de todas las que nosotros podríamos pensar ustedes van a priorizar? Alguien me dirá, priorizaré todo, sí, pero la cartera te va a salir costosa. Y probablemente muchas de las características que le coloques, el consumidor chileno no valore. Entonces gastarás mucho dinero en un producto súper bien diseñado para ti y el consumidor no lo valorará. Entonces, dependiendo del tipo de consumidor, debo elegir las características adecuadas. Pero en vez de que yo me imagine qué es lo que el consumidor busca, ¿por qué no se lo pregunto? Y la pregunta está en la pregunta 3. Yo le pregunto al consumidor, si es que yo he hecho una segmentación para vender carteras al mercado chileno, acá pongo damas, edad entre 25 a 40 años, preferencias, no sé, productos de moda. Acá pongo distrito, en vez pongo ciudad, Santiago de Chile. A nivel socioeconómico, si es una cartera nueva peruana, pondría un B y C. Le podría poner una pregunta a filtro, porque tal vez cuando estoy haciendo las preguntas a las chilenas, de pronto digo, le pregunto a una mujer en ese inicio económico, con esa edad y con esas preferencias, y de frente le pregunto, pero posiblemente use la cartera una vez al año. O sea, no sea una compradora frecuente, o lo que le llamamos nosotros un heavy user, y de pronto me diga, ah, bueno, sí, ¿qué marcas recuerda? No recuerdo ninguna. ¿Y qué características? Y bueno, no te sabría decir, porque no es un usuario frecuente. Entonces yo podría pedirle, antes de hacer la encuesta, que me diga con qué frecuencia consume las carteras. Y si me da una frecuencia, ah, yo, o compra la cartera, ¿no? ¿Con qué frecuencia compra carteras? Y me dice, por lo menos dos al mes. Ese es un usuario que quizá a mí me interese encuestar. Pero si alguien me dice, ah, yo compro las carteras una vez cada año, porque no, pues, no es mi preferencia, soy más casual, o soy más deportiva, o no uso estos productos, entonces posiblemente no me sirva para mi investigación. Entonces yo tengo que buscar los usuarios que realmente me permitan realizar una buena investigación y me puedan responder estas preguntas, porque son usuarios que conocen del tema. Entonces yo les pregunto a ellos que me digan las cinco características más importantes que debería tener el producto para que lo elija. Y en función de esas características, yo defino las prioridades en el proceso productivo y sé dónde invertir el dinero y dónde no hacerlo. Hace poco tenía un cliente que tenía un producto, un textil muy barato, un textil muy bueno que lo estaba mandando a un mercado en Estados Unidos, en Miami, y era un producto que íbamos a meterlo por costos, ¿no? La estrategia era un producto barato para que entre por costos. Hicimos la investigación de mercado y concluimos que el mercado no buscaba el costo, sino buscaba la calidad, y asociaba el producto peruano con un producto de buena calidad por el algodón que manejamos. Entonces un buen algodón tiene que tener un buen diseño. Entonces cuando trabajamos el tema con el cliente le dijimos, no puedes tú ponerle un buen algodón y un mal diseño porque eso sería contraproducente, porque tienes al chino que tiene el producto realmente barato y en esa categoría no podemos entrar. Entonces tuvimos que rehacer el producto, darle más calidad, más diseño, más empaque, más marca, más todo, para que recién lo podamos meter al mercado y lograr un producto que sea efectivo. Entonces uno tiene que determinar eso. A veces yo digo, mi producto es un producto de costos y tengo dos posibilidades. O me busco un mercado de costos, o si no, debo verificar si es que me conviene pasar a un mercado de diferenciación que me va a exigir más calidad. Entonces, cuando nosotros analizamos eso que nos distingue, porque yo en función a eso voy a hacer mi estrategia de marketing, tengo que ver esa formación de ese concepto que es la ventaja competitiva. Ventaja competitiva es, como dijimos, lo que diferencia a una empresa y lo que el consumidor valora. Ventaja competitiva en un producto como Añaños, como el grupo A, que dijimos que es la bebida del precio justo. Ventaja competitiva en un producto como Alacena, del grupo Alicor, es que es un producto hecho en casa, o sea, es un producto de diferenciación, que se vende un poco más que el promedio del mercado porque tiene una diferenciación que valoramos. Pero las ventajas competitivas no son intangibles, no se forman de la imaginación o porque el marketing directamente lo dice. La ventaja competitiva se forma de manera interna en la empresa. Si no tienen ventaja competitiva, yo les digo que es muy difícil que puedan hacer una estrategia de marketing que sea sostenible en el tiempo. Podrán hacer marketing sin ventaja competitiva, pero se caerá en el tiempo debido a que no lo podemos ofrecer de forma constante. Ventaja competitiva implica tener un criterio que el competidor no pueda copiar. ¿Cómo hago una ventaja competitiva? Tengo que buscar calidad superior o innovación superior, o tengo que buscar eficiencia superior o capacidad superior de satisfacer al cliente, pero de forma constante, de forma sostenible. Entonces, si es que logro alguno de estos conceptos, empiezo a desarrollarlos mejor que los competidores, ya puedo decir que estoy formando ventaja competitiva. Entonces, yo hablo con empresas peruanas y me dicen, Enrique, a ver, ¿qué ventaja competitiva le puedo dar a la joyería peruana? Yo le digo, uno, que tienes la materia prima, porque nosotros somos productores de materia prima y no lo van a encontrar, por ejemplo, en otros países a tan buen precio como lo encontramos en el Perú. Ese es uno. ¿Qué otra ventaja competitiva? Tenemos joyeros buenos en Catacaos, en el Tambo en Huancayo, tenemos en distintos puntos del Perú hay joyeros buenos que tienen el arte en manos. ¿Qué otra ventaja competitiva podemos tener para desarrollar un producto diferenciador? Tenemos algunas marcas peruanas que ya están saliendo al mercado internacional y nos dan a nosotros un colchón para poder desarrollar nuevos productos. O sea, ya no somos una joyería desconocida a nivel internacional. Estamos saliendo con marcas que ya nos están representando. Entonces, esas pueden ser ventajas competitivas, en función de esos parámetros. Ahora, si alguien de ustedes me dice, además de eso, yo he salido al mercado internacional y he estudiado el tema de joyería o conozco muy bien el mercado de joyería a nivel internacional, eso también conforma la parte de la ventaja competitiva en el componente de la investigación de mercado que necesitamos. Porque los joyeros peruanos serán muy buenos, pero necesitan una guía porque no ven el producto desde afuera, lo ven desde dentro. Entonces, alguien tiene que venir y capacitarlos y decirles, mira, hay que hacerlo así, hay que hacer estos modelos, estos diseños, estas son las nuevas tendencias, ir cambiando estos lotes. No es cuestión de agarrar una revista y decir, estas son las joyas que han salido y punto. Es cuestión de desarrollar un trabajo a través de una experiencia directa en el mercado internacional. Y estas son las bases de la ventaja competitiva. Lo tienen que formar dentro de la empresa, no lo hacen de forma externa. Hay que formarlo en lo que le llamamos la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Son todos los procesos que tiene su empresa para poder tener un producto exitoso en el mercado internacional. Entonces, un hotel que de pronto me muestra una foto impresionante, estrategia de promoción o de publicidad, me muestra una foto impresionante en el Caribe, venezolano, la playa blanca, el sol radiante y una vista hermosa. Eso puede ser una buena estrategia publicitaria. Pero cuando yo voy al hotel y de pronto llego y la playa está recontra sucia, encuentro que en vez del sol radiante, el paquete me lo han vendido en temporada baja y está en plena época de tormenta, huracán, y encima que la habitación que me han dado, por el tema de coste, me la han dado no mirando a la playa, sino a la espalda, al cerco del hotel. Entonces, obviamente yo discutiré y diré si es que el producto que me han vendido es una buena ficha publicitaria, pero que no tiene ninguna propuesta de valor. Entonces, eso es lo que uno tiene que sostener. Uno compra una joyería porque ve una marca, porque ve directamente una promoción que a uno lo entusiasma, ve una foto, un producto. Pero si es que el producto de pronto lo uso y se pone un poco negro o me hace daño o se rompe o de una u otra manera empieza a tener algún tipo de, digamos, no se adapta a lo que yo he buscado, entonces yo puedo decir que el producto está mal diseñado, buen marketing, pero mal proceso productivo. Entonces, la estrategia se cae inmediatamente. Hay que tener consistencia entre lo que yo le ofrezco al consumidor en el marketing y en lo que yo puedo sostener. Ahora, alguien puede dar un golpe, no decir, no, voy a hacer una estrategia ganadora y le pego con fuerza porque voy a dar un patrón diferenciador que nadie tiene. Sí, pero si el competidor ve que tu cadena de valor es débil, inmediatamente lo supera y sencillamente va a remontar la estrategia que tú le has dado inicialmente. Y eso es peligroso, porque es como crear la expectativa en el mercado y luego que venga otra empresa y se lleve directamente los méritos de lo que ustedes han logrado, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la cadena de valor. Ejemplos de esto hay en el mercado. Por ejemplo, entró un champú para varones llamado Ego, un champú de una empresa llamada Koala, colombiana. Ese champú es muy bueno en el sentido del marketing que hizo. El marketing genial. Pero el producto, yo no sé si ustedes, si lo han usado alguna vez, han notado alguna diferencia entre este champú para hombres, si realmente tiene algún... Hacia nosotros es un producto convencional. Y quizá es mucho mejor el champú rosadito de nuestras hermanas, ¿no? Entonces, si es que nosotros vemos que el producto no tiene una diferencia real que nosotros palpemos como consumidor, entonces yo puedo decir quizá que el producto es una buena pieza publicitaria, pero que en la cadena de valor es un producto normal, es un producto estándar. Que yo podría decirte que está reforzado por un poco de la psicología, ¿no? Porque obviamente ya nos vendieron la idea de que no puedo tener el champú de ricitos dorados en mi baño, ¿no? Porque soy macho. O sea, ya por ese lado sí le han pegado a la publicidad. Pero que el producto tenga algo mejor, lo tendrían que probar en una cadena de valor. Entonces, una empresa peruana, llamada Intradepco, saca un producto que es el Geomen, que es exactamente el mismo producto que el Ego. Pero la ventaja que tiene es que ya no va a invertir tanto dinero en la pieza publicitaria porque ya abrieron ese mercado, ¿no? El champú para hombres. Entonces, en marketing hay un concepto claro, ¿no? Cuando hay un primero en una categoría, ¿qué puede haber? Inmediatamente un segundo. Y si nadie quiere, hay una empresa que dijo yo quiero, y se metió como segundo y tiene un mercado ya abierto. Y si esta empresa empieza a desarrollar más características adecuadas de producto, tendrá Ego, un buen nacimiento, una buena introducción, pero en el tiempo perderá su, digamos, perderá su primacía en el tema del producto, del champú para hombres, porque tendrá una marca que desarrollará un producto mejor y el marketing ya se lo tiene ganado. Entonces, ese es un concepto importante que hay que desarrollar. No podemos hacer marketing si es que no sustentas las características que exaltas en tu plan. Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva, tienen que también entender que son dos caminos diferentes. Y, por favor, es muy difícil que una empresa logre ambas características a la vez. Porque a veces yo encuentro en empresarios que me dicen, mi producto es barato, pero a la vez es diferenciado. Yo le digo, no es posible, le digo, porque el producto diferenciado a priori lo tienes que vender encima del promedio de mercado. No lo puedes vender debajo del promedio de mercado. Entonces, ya un producto de diferenciación exige que le coloques atributos adicionales al producto para que puedas venderlo. Y yo no lo puedo vender, pues, con un producto de bajo costo. Entonces, uno tiene que tomar una decisión. Ahora, uno me dirá, bueno, Enrique, ¿y en función de qué tomo la decisión de la ventaja competitiva a desarrollar? Yo te diría, en función de las características o capacidades que tiene tu empresa. Si yo tengo una empresa que tengo los insumos baratos, la manobra barata, tengo una logística que no me cuesta mucho, y tengo directamente un público que va a aceptar este producto, entonces yo soy de bajo costo. Pero si mi producto es exigido con niveles de calidad alto, tengo que ponerle características adicionales, mi nivel socioeconómico al que apunto quizá lo exige, exige mayores características, yo tendré que elegir diferenciación. Pero también tengo que tener internamente algo que me diga que yo puedo hacerlo. O sea, tiene que haber un encaje entre lo que yo tengo y lo que puedo ofertar. Entonces, ese es el concepto en marketing. O sea, yo no me puedo obligar, o sea, yo mañana no puedo sentarme, o sea, pararme acá ante ustedes y dar una conferencia de física cuántica, pues. Lo puedo aprender, pero no es lo mío. Sufriré, quizá lo haga bien, pero ¿saben el impresionante esfuerzo que gastaré para lograrlo? Y mejor preparo más temas de comercio exterior y de una manera más fácil puedo penetrar más mercado. Entonces, es lo que tengo que tomar como decisión. La ventaja de competir es algo que yo tengo o que yo puedo construir. Entonces, cuando nosotros entramos al tema ya de hacer un plan de marketing, también tengo que evaluar los presupuestos. Uno, cuando entra al mercado internacional, tiene que evaluar más o menos cuánto le puede costar una incursión en el mercado internacional. O sea, cuánto yo debo prever que me cuesta el mercado internacional. Y ustedes están aquí no porque van a hacer un plan de marketing para el mercado interno. O sea, no están acá para posicionar un producto en Lima, en el Perú. Están aquí porque su idea de ustedes es sacar un producto al mercado internacional y dentro de esa estrategia de sacar el producto hay un tema de marca. Y quizá ustedes tienen esa idea de también posicionar una marca, para lo cual las estrategias de promoción y publicidad son necesarias. Pero han calculado realmente cuánto les puede costar esto. Y yo no busco desanimarnos, para nada. No es la idea que busco en esta conferencia. Pero lo que sí me interesa es que tengan una visión clara hacia qué mercado están ingresando. ¿Por qué? Porque hay una estadística que han sacado hace poco indicando de que más de 8 mil empresas peruanas, año tras año, dejan de exportar. O sea, empiezan y después de los años consecutivos dejaron de exportar. Entonces, eso significa que hay muchas empresas que están iniciando su actividad exportadora, pero luego inmediatamente mueren en el intento. Y son muchas, no son pocas. Entonces, no quisiéramos que ustedes estén en las estadísticas futuras. Para evitar eso, tienen que tener una visión clara hacia dónde están ingresando. Y eso significa tener una mirada a largo plazo. El comercio internacional y lo que es marketing internacional y lo que es la marca internacional, tienen que entenderlo como un tema más estratégico que táctico. ¿Qué significa? Que antes de verlo como algo de que meto dinero hoy día y saco dinero mañana, eso es un terrible error que ustedes pueden estar cometiendo. Si lo hacen así, definitivamente van a entrar en las estadísticas peruanas, porque hay muchas empresas que dicen eso. Yo meto un producto y mañana voy a sacar dinero. O sea, voy a exportar porque hay un buen exportador. Meto, no sé, pues meto maca, meto quinoa, meto lo que fuera y mañana gano plata. Eso no es así. En el mercado internacional, algunos lo han logrado, pero son los muy pocos. Estadísticamente, hay más o menos un 80% de probabilidades de que no lo hagan bien si es que no tienen el adecuado estudio antes de poder salir. Es decir, nosotros calculamos esto entre lo que implica el tiempo de preparación de las personas que van a hacer todo el plan de marketing o todo el plan estratégico, la adaptación que tienes que hacer al producto, todo lo que tienes que tomar en cuenta, instrumentos de pago, plazos de pago, la longitud. El hecho de que ustedes estén acá sentados y vengan varias veces ya implica un tiempo invertido. Es el costo de oportunidad de su tiempo. Y si ustedes están un año en capacitación o un año entre que se capacitan y preparan la empresa y el producto, implica un año de salario. Alguien mira allá, pero yo le doy al 50%, porque el 50% que me dio trabajo y me dio me capacito. Entonces, métele el 50% de tu salario. Si ustedes ganan 5.000 soles, digamos, un salario promedio, digamos, que un gerente podría disponer cuando tiene una empresa, entonces son 2.500 soles mensuales multiplicados por 12, y estamos hablando ya de unos 30.000 solcitos que solamente en el costo de oportunidad de su tiempo se iría, considerando su tiempo. Si van a contratar a otras personas, sumemos el presupuesto. El producto que ustedes van a realizar hay que adaptarlo, hay que configurarlo, hay que darle forma en base, presentación, etiquetas, envases, hay que trabajar certificaciones, homologaciones, envío de muestras, hay que trabajar el canal de comercialización, el instrumento de pago, el financiamiento del dinero. Yo tengo plata, igual te cuesta. Es tu costo de oportunidad de tu dinero. Entonces, si sumas todo esto, nosotros calculamos un monto que podría llegar a unos 40.000 dólares fácilmente. Ok, fácilmente, desde que empiezas tu camino a la internacionalización hasta que hagas tu primera exportación, puedes tomarte unos 40.000 dólares fácilmente. Y eso sin contar la inversión en maquinaria, equipo y materia prima que requieres para procesar el producto. Ese es otro presupuesto. Y sin contar tu plan de marketing, que es otro presupuesto. Entonces, consideren bien los montos de inversión y por esa razón, cuando uno va a salir al mercado internacional, ya tengo que tener algo detrás. O experiencia o éxito en una empresa local que me permita luego, con esa experiencia, volcar todo esto y salir a un mercado internacional ya de una u otra manera curtido, de que ya no me va a pasar lo que me pasó en el mercado interno. Pero hacer un piloto en el mercado internacional, es decir, probar suerte diseñando productos, marcas, plazas, promoción en el mercado internacional es sumamente costoso. Es sumamente costoso. Cualquier error que cometas ahí te va a costar mucho más dinero que si lo hicieras en el mercado interno. Entramos a nuestro tema. Nosotros estamos acá por el tema de branding. Entonces, branding o estrategias de marca, lo que buscamos nosotros es poder darle al consumidor un concepto que él directamente pueda recordar. Mi concepto final es de que él pueda recordar esta marca, que es la base del marketing. Si no logramos nosotros desarrollar una buena marca, el marketing no existe. El marketing se debe directamente a la existencia de una marca. No hay marca, no hay marketing. El 80% de la identidad de la marca se debe a las percepciones emocionalmente generadas, es decir, que es un tema visual. Y marketing es eso. En marketing hablamos de golpes, hablamos de impactos. Y los impactos se generan de una manera creativa, no de una manera textual o de una manera rígida. Nosotros cuando desarrollamos nuestra marca, tenemos que decir más o menos o transmitir lo que nosotros queremos brindar. Los colores, las letras, los tonos, todo eso es algo bien trabajado. No lo puedo hacer con un diseño en paint y decir esto ya es mi marca y con eso trabajaré. Lo puedo ir mejorando poco a poco, pero tengo que encargar esto a un profesional que pueda descubrir cuáles son los aspectos que puedan lograr la empatía del consumidor con la marca. Las marcas se han desarrollado así. ¿Y por qué? Porque esas marcas que ustedes ven son el principal activo que tienen muchas empresas hoy en el mundo y va a ser de ustedes el principal activo en su vida futura. Para lograr una estrategia de comunicación de marketing, ya hemos hablado, lo primero es evaluar las oportunidades de comunicación y esto sale directamente de la investigación de mercado. Hay que ver los recursos de comunicación, fijar los objetivos en términos de lo que yo quiero lograr en temas cuantitativos y cualitativos, en temas de participación de mercado y recortación de marca. Luego hay que elaborar las estrategias y luego tengo que asignar las tareas de comunicaciones específicas, ya las tácticas. Cuando yo hablo de un plan de marketing y hablamos de precio, plaza, producto y promoción, muchos marqueteros conocen estas herramientas, pero los que somos novatos en el tema de marketing pensamos que marketing es solamente creatividad y no, marketing tiene una parte, digamos, muy conceptual que tienen que entender y desarrollar. Cuando ustedes trabajan con folletos, con sorteos, programas, todo, todo son estrategias de marketing. Hay más o menos 52 estrategias de marketing de las cuales uno tiene que empezar a mezclar ciertas estrategias para desarrollar una campaña publicitaria y en función de esa campaña tener un éxito y un posicionamiento de producto. Entonces, cuando hablamos de los abogados que tienen su constitución, sus leyes, el mecánico que tiene sus herramientas, el dentista que tiene también sus instrumentos, el marquetero qué instrumentos tiene para lograr posicionar y para lograr hacer crecer un concepto de marca, lo que tenemos son estas estrategias. Estas son nuestras herramientas. Hay que entenderlas una a una para poder hacer un buen plan de marketing. Entonces, no solamente es precio, plaza, producto y promoción. Hablamos de estrategias en cada una de esas partes del mix de marketing de tal manera que nosotros podamos lograr éxito. Por ejemplo, acá nada más, yo desarrollo lo que es promoción y publicidad como dos vías diferenciadas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la promoción apunta a aumentar la venta y la publicidad apunta a aumentar la recordación de marca, que son los dos elementos fundamentales en el que el marketing busca establecerse. Finalmente, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen que sea el objetivo final del marketing? ¿Cuál creen que sea el objetivo final del marketing? ¿Cuál creen que sea? Hacer conocido el producto, ese es un buen objetivo, pero no es el final. El objetivo final del marketing es hacer que la empresa venda más. Ese es el objetivo final. Es hacer que la empresa venda más. Porque si la empresa no vende más, entonces es gastar el dinero para que sea conocido. Pero ¿para qué quiero que sea conocido? Para que venda más. Entonces, si el objetivo es que venda más, yo tengo dos formas de hacer que venda más. Si le meto promoción, voy a vender más hoy día. Si le meto promoción es, yo hoy día saco una estrategia de cupones, un sorteo, una campaña conjunta, etc. Y voy a vender más. Por ejemplo, sin hacer cherry a algún cine, pero hay un cine, ahí está, hay un cine peruano que hoy día, si te afilias a sus tarjetitas, te da una entrada, creo que dos entradas que te cuestan 28, te cuestan 13 soles. Entonces, ¿es una estrategia de qué? Es un programita de fidelidad que han lanzado. Yo en el cine compro mis dos entradas a precio normal y veo que toda la gente está corriendo por su tarjeta. Yo le pregunto, ¿por qué lo hacen? Y me dicen, no, lo que pasa es que hay una promoción que yo adquiero la tarjeta y me dan mi entrada a casi mitad de precio. Y yo, genial, pero me lo hubiesen dicho. Entonces, es el tema de promoción. O sea, inmediatamente se pone la estrategia y la gente corre hacia ella. Es vender más en el momento. Y en el tema de la publicidad, es vender más para mañana. Y la publicidad implica el hecho de que ahí sí doy más que nada a conocer la marca, pero mi objetivo es que esa marca conocida permita que los vendedores, que son los que están directamente buscando el mercado, tengan una herramienta mejor para poder vender. La publicidad permite estar siempre en la mente del consumidor. Y hay una teoría clara, ¿no? Lo que el consumidor no recuerda, el consumidor no compra. Y hay otra teoría que dice que solamente uno puede recordar tres marcas por cada categoría. Piensen en jeans, piensen en carteras, piensen en calzados, piensen en universidades, e inmediatamente en sus cabezas tres marcas se activarán directamente, que son aquellas que han logrado mayor posicionamiento con ustedes. Y eso lo hace directamente la publicidad. Si pienso en gaseosas, ya inmediatamente hay una marca que se viene a la cabeza, pues no porque quiera, sino porque fastidia por todos lados. Entonces eso implica que ya la publicidad toma impacto, y cuando yo digo, ya tengo sed, quiero comprar una gaseosa, ya inmediatamente ya tengo una que se me viene a la mente. Y eso lo hago a través de medios masivos, o a través de estrategias de publicidad que también se pueden hacer por radio, televisión, prensa, mailing, etc. Estrategias alternativas, tenemos nosotros publicidad, publicidad gratuita, hay muchas formas de hacer la estrategia de publicidad, hay que hacer que la gente hable directamente de nuestra marca. Yo también puedo hacer publicidad gratuita haciendo algún tipo de reportajes, de sponsor, o haciendo algún tipo de incursión en temas de medios, diciendo algo que a la gente le importe, y yo puedo ir hablando de esto, pero también hablo de mi marca. De pronto sale un doctor diciendo algo sobre un tratamiento, una nueva tecnología, pero estoy directamente esponsoreando a mi clínica. O sea, sale un buen abogado y habla sobre un tema coyuntural, pero de pronto estoy también haciendo publicidad hacia mi marca. Entonces hay muchas formas de hacer el tema de promoción y publicidad. Las herramientas de comunicación son extensas. Ya les he dicho, pueden haber revistas, directorios, múltiples formas de comunicar. Yo, por ejemplo, cuando hago algunos estudios de mercado y los consumidores me dicen, ¿dónde te enteras? Por ejemplo, estábamos viendo unos productos industriales y preguntamos al consumidor, ¿dónde se entera? Y hay algunos consumidores que se enteran, o sea, no hay algunos, sino hay muchos consumidores que todavía se enteran en las páginas amarillas, porque hay una tendencia fuerte a entrar por el tema internet. Entonces, si hay un producto que específicamente tiene un buen mercado en páginas amarillas, tengo que estar ahí. Entonces, desde ahora tengo que hacer mi campaña para entrar directamente a ese medio. Pero no lo voy a hacer si es que el consumidor no lo hace a través de ese medio. Entonces, tengo que buscar a través de las encuestas cuál es el medio de comunicación más adecuado por el cual tengo que entrar al consumidor en función a lo que ellos directamente buscan. ¿Ok? Tengo internet, que es un medio enorme. Acá tienes estrategia de SEO y SEM para hacer comunicación pagada o viral. Tienes las ferias y misiones comerciales, que es un buen espacio para comunicar. Las ferias y misiones comerciales es un buen espacio donde se encuentran directamente consumidores que gustan de un producto que yo tengo. Entonces, es una buena forma de darnos a conocer. Pero hay que entender en ferias y misiones comerciales que esto tampoco es una estrategia de ir a una feria y vender. Las ferias son para posicionar, para presentar el producto. Después de algunas ferias es posible que la venta caiga, pero yo no puedo pretender ir a la feria y a la primera que voy, vendo. Porque hay todo un concepto que se maneja en ferias y hay todo un tema que los que asisten a ferias saben manejar este escenario y saben de que eso no es una venta inmediata. Como hemos dicho, comercio internacional o marketing internacional no es táctico, sino es estratégico. Es mucho más a largo plazo. Para planear una campaña, primero tienen que entender quién es su público meta. Tienen que entender quién es su consumidor objetivo. Si es un consumidor internacional hay que saber distinguirlo. Es un consumidor con tal nivel socioeconómico, tal edad, de tal lugar, tal característica psicográfica, conductual. O sea, ya tengo las características para definir a mi consumidor. Defino los objetivos de la campaña. ¿Qué voy a buscar? ¿Penetración de mercado o voy a buscar posicionamiento de marca? El presupuesto. Tengo que tener claro mi presupuesto. Hay mucha teoría sobre el presupuesto, pero dicen que yo no puedo gastar, o más o menos el presupuesto en un plan de marketing puede bordear el 5% de la venta de la empresa. Si yo tengo una empresa que vende 100 mil soles al año, el 5% sería 5 mil soles al año. O sea, básicamente sería menos de cuánto al mes. 500 soles. ¿Qué hacemos con eso? Un par de banners o un par de afiches y se acabó el dinero. Entonces, ¿qué tanto marketing podemos hacer si es que nuestro presupuesto es corto? Entonces, uno tiene que diseñar el presupuesto en función a las capacidades que tenga la empresa. Por esa razón, muchas empresas pymes no piensan en una primera etapa de hacer una estrategia de marca directa porque saben lo costoso que es. ¿Cómo lo hacen? Lo toman como una estrategia a segundo nivel. Es importante hacerlo, es importante tener claro la visión. Y es importante saber en qué momento lo vamos a diseñar. Yo puedo inmediatamente trabajar una estrategia de salida a mercado internacional con etapas. Primero le voy a vender al intermediario. Luego lo vendo a un distribuidor con marca blanca. Luego trabajo marca conjunta y un poquito le meto mi marca. Y en una tercera o cuarta etapa recién voy a entrar con mi marca propia. Pero lo tienen que conocer, tienen que saber que ese es el camino a seguir. Y si lo hacen bien, esto será un tema de tiempo. O sea, tengo toda mi campaña lista, tengo toda mi estrategia lista, pero es un tema de tiempos. El mensaje es importante. El mensaje publicitario sale en función a mi fortaleza y sale en función a la oportunidad que encuentro en el mercado. La orientación de la campaña y la efectividad de la campaña es la métrica que tengo que realizar. ¿Ok? Son los dos objetivos que hemos visto. Aumentar el conocimiento de marca y elevar la participación de mercado. Y ahí hemos visto el presupuesto. No puede ser un porcentaje de la venta, pero también puedo decir que lo voy a hacer igual que la competencia o algo, como digo, igual que el año pasado y un poquito más. Para que se den cuenta nada más lo que puede significar una campaña de marketing en mercado peruano. Una empresa como Panasonic, que entró a hacer una campaña de marketing del Panasonic, viera, ¿cuánto creen que se gastó en tres meses de campaña? No en toda la estrategia de marketing mix, solamente en publicidad, ni siquiera promoción. En publicidad, invirtiendo en estas revistas de acá y en el comercio, más o menos este es el presupuesto. Solamente tres meses de publicidad, o hasta dos meses te diría, con un tema solamente periódicos y revistas especializadas. Nada más. Entonces, si voy a salir a hacer marketing internacional, tienen que saber de que es un proceso que cuesta. Entonces, uno tiene que tener los recursos adecuados para poder llevar y lograr tener éxito aquí. El tema de lo que es los patrocinios es interesante. Hace poco vi el patrocinio o el sponsor que se trabaja con el tema de un fugilista peruano para Johnny Walker, ¿no? Tremenda campaña. Entonces, el hecho es eso, ¿no? El hecho es que la gente no solamente compra en función a lo que yo diga. Yo digo, yo soy muy bueno, cómprame, nadie me va a creer. Pero si alguien dice que yo soy bueno, es mejor. Por favor, si mucha gente dice que eres bueno, eso se llama publicidad boca a boca. Bueno, que debería ser boca a oído, ¿no? Porque ustedes no se comunican boca a boca. Entonces, si es que trabajamos el tema de la publicidad en función a lo que la gente dice, perfecto. Tenemos una estrategia en la que la gente misma va a difundir y va a hacer un marketing boca a oído. Ese marketing, por ejemplo, lo tiene la tienda Zara, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez una publicidad de Zara, esa tienda española? ¿Han visto una publicidad en televisión de Zara? ¿En radio? ¿En prensa? No. No hace publicidad. ¿Y cómo vende? ¿Y cómo es una de las marcas más grandes de textiles? Y vende un montón. ¿Saben por qué? Porque hay una estrategia boca a oído. Cuando uno va a la tienda, se da cuenta por qué razón tiene que volver a esas tiendas. ¿Ok? Entonces, tienen una estrategia basada en el producto, basada en la plaza, basada directamente en el precio. O sea, dominan el marketing en función de las otras tres estrategias y es una forma. La gente dice, oye, ve allá y encuentras tal. Entonces, hay todo un conjunto de estrategias que son ajenos al marketing de masas. Entonces, una buena forma de vender es esa. Otra forma de vender es que ya, que mucha gente que no lo diga, bueno, puede demorar, entonces que lo diga alguien representativo. Que lo diga alguien al que nosotros queremos o al que nosotros directamente buscamos. Entonces, eso se llama un patrocinio. Entonces, si acá en el Perú tenemos patrocinios o sponsors que no son muy caros, entonces podemos usar como una forma de hacer que la gente compre mi producto porque alguien al que nosotros queremos lo diga. Y no necesariamente tiene que ser un jugador de fútbol costoso. Hay mucha gente querida que no es muy costosa y puede ser un buen referente para que nuestros productos sean vendidos. Cuando hablamos de medio de comunicaciones visuales, también hay que establecer que si ya queremos entrar de forma masiva a nivel internacional, hay cadenas y hay medios de comunicación global, que eso en una cuarta o quinta etapa lo empezaremos a realizar. Cuando trabajamos con el consumidor tenemos que saber qué es esto, que tenemos un consumidor que tiene ciertas características, ciertos gustos, tengo que ver de dónde se entera y en función a ello recién establecer nuestras estrategias de comunicación. El mensaje promocional es lo que hemos visto. Directamente está la marca, está quien lo patrocinia o quien le hace el export, y ahí es donde vemos un tema regional o un tema local, en función a lo que nosotros vamos a ir directamente desarrollando. Hay agencias que nos permiten desarrollar el tema de la campaña de marketing, o sea, en este tema no estamos solos, sino hay expertos en el tema del posicionamiento y de branding, y directamente ellos tienen todo el conocimiento para lograr un posicionamiento en el mercado local e internacional. Hay otros elementos de la publicidad, no solamente el tema de patrocinios, también se encuentran las relaciones públicas externas, las relaciones públicas internas, la promoción de la venta, que hemos dicho que son tácticas más específicas para que la gente compre más, o las ventas personales también. Y cuando nosotros hablamos de nuestra estrategia internacionalización, decimos que el marketing mix es la última etapa de nuestra estrategia internacionalización. Hemos seleccionado el mercado, la forma de ingreso, tenemos nuestras competencias claves, nuestros recursos, y ahora viene la comunicación y posicionamiento. Hay que entender que esto implica que ya las nuevas tendencias han cambiado, o sea, ya hay temas de razas, hay temas de mercado latino, mercado étnico que ha adquirido una importancia en el mercado internacional, hoy día se busca mucho las certificaciones. Entonces, estos son productos que si bien es cierto, se consumen por el mercado musulmán, directamente son productos que también la gente consume porque tienen algo que los productos cárnicos en el mundo no tienen, que es una marca, o es un prestigio, o es un sello de calidad que me puede garantizar que el producto es mejor que el resto. Entonces, las certificaciones en los productos son importantes si ustedes quieren tener un éxito en su campaña de marketing internacional. Una marca nueva que entra al mercado, la gente lo verá y dice, bueno, ¿y por qué te debo comprar? Pero si la marca nueva entra al mercado con certificaciones que yo valoro, entonces eso le da un criterio de diferenciación. ¿Qué certificaciones tienen ustedes? Tienen desde las más básicas de producto como son los ISO 9000, los certificados HACCP, los certificados de calidad, los registros sanitarios, a tienen ya certificados un poco más desarrollados, sofisticados, tienen producto orgánico, tienen comercio justo, tienen sellos medioambientales, tienen bonos de carbono, existen múltiples certificaciones que el consumidor hoy valora. Y muchas veces la gente dice, yo no consumo el producto solamente porque es bueno o porque es rico, yo consumo el producto porque es un producto que ayuda al medioambiente, yo consumo el producto porque el producto me da un patrón de responsabilidad social o ambiental. Entonces, esas son características que también los productos, al momento de tenerlos, tienen una ventaja con respecto al resto. Hay que tener cuidado con los nombres de los productos. La marca o el branding es lo más importante que tenemos. Las empresas peruanas nacen peruanas, pero ya son globales, eso tienen que entenderlo. Su empresa desde que nace es una empresa global. Entonces, cuando diseñan la marca, tengan cuidado que la marca tenga un componente negativo en otros mercados. ¿Por qué razón? Porque a veces pasa, ¿no? A veces pasa que la marca en determinado país no tiene ningún problema, pero cuando lo traducimos, le metemos la transliteración, o sencillamente va a otro entorno, la marca no va a ser bien vista. Entonces, uno dice, ¿cómo desarrollo una marca para mercado internacional? Tengo que hacer una estrategia de búsqueda de marcas y verificar que la marca se adapte a muchos mercados internacionales, porque si no, van a tener que en el transcurso de su crecimiento cambiarla. Y cambiar una marca es un tema realmente complicado. Colarreal lo tuvo que hacer. Colarreal cambió la marca de Colarreal a KR, no por un capricho, sino por una exigencia de mercado internacional. Entonces, si nosotros pensamos en tener un producto y una estrategia que mañana va a ser global, cuando fijemos la marca, tenemos que tener mucho cuidado al desarrollar una marca que sea adecuada para mercado internacional. Hasta a los grandes le pasa, hasta los grandes han tenido problemas con el diseño de la marca, algunos han cometido un error, esta marca cometió este error y casi le vuelan las tiendas en todo Medio Oriente. Hay distintas formas de comunicar, ya hemos dicho que no solamente está la publicidad, la promoción, sino existen múltiples caminos para la comunicación. Entonces, todos estos caminos de la comunicación, uno los tiene que desarrollar en función a que directamente el consumidor se entere por estas vías. Y cuando lo hagan, tengo que ver la manera más adecuada de entrar. Yo siempre recomiendo una comunicación tipo BTL, algo más creativo. Alguien me dijo a mí alguna vez, cuando no tengas dinero para publicidad, tiene que sobrarte la creatividad. Cuando no tengan dinero para la publicidad, tienen que sobrarle la creatividad. Y este es el caso, en el caso de Sara, es un caso que va más allá del tema de la creatividad, sino es una buena estrategia basada en lo que principalmente dijimos al principio. Sara tiene este éxito no solamente porque tiene una buena publicidad en la tienda, sino porque tiene un producto que para muchas empresas es inigualable. Un costo, un diseño, una forma de desarrollo de productos inigualable. O sea que su éxito, más que un tema de marketing, es basado en el mismo producto. Entonces, como les decía, es la base de marketing. Un buen producto es la base de una buena estrategia publicitaria. Tienes algo fuerte que mostrar al consumidor y que lo valora, ya tienes la mitad del éxito asegurado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Una buena estrategia de medios, una buena estrategia de posicionar. Si tienes un buen producto, no lo escondas debajo de una mesa, tiene que brillar. Entonces, ya, tienes un buen producto, ahora hazlo brillar con una buena campaña de marketing y el éxito es tuyo. La feria es importante porque las ferias también son temas creativos, son temas de presencia, son temas de diseño, donde uno va y exhibe directamente el producto a un mercado internacional que no te conoce. Y de esa manera, año tras año, la gente irá viendo e irá diciendo que tu marca va logrando un encaje con ese mercado directamente. Cuando hacemos marketing internacional, el producto puede ser el mismo, pero la propuesta publicitaria puede variar en función al país donde me encuentre, de acuerdo a cómo el consumidor adopte el producto. Pueden cambiar en formatos. Por ejemplo, si yo voy a una publicidad en África, tengo que tener en cuenta cuáles son los estándares de los modelos a seguir para efecto de tener un buen encaje publicitario. Hay que tener cuidado con ello. A mí me dijeron, ¿quieres impactar en medios? ¿Quieres lograr una estrategia de marketing BTL que sea sumamente agresiva? Entonces busca que tu publicidad o dé risa, dé pena o genere controversia. Y escuchen y por favor recuérdenlo. Si ustedes quieren una publicidad así, efectiva, que la gente recuerde, tienen que buscar que su publicidad o dé risa, pena o controversia. Y si ustedes ven todo lo que es televisión, diariamente van a darse cuenta que los programas más vistos son ellos, aquellos que dan risa, pena o te generan controversia. El resto de programas podrán ser muy buenos, pero si no tienen ese impacto que la gente busca, no los van a ver. La gente no busca la publicidad, la gente rechaza la publicidad. Entonces yo tengo que ver la manera adecuada de entrar a la mente del consumidor. Entonces, al margen de lo que ustedes vean acá, que es la pieza de Benetton, Benetton lo que busca es con una publicidad súper agresiva entrar al consumidor. De otra forma, si Benetton solamente pusiera sus polos y su publicidad de un niño con el polo, es posible que la gente directamente ni lo viera. Pero si él fuerza un poco la publicidad y nos pega muy fuerte, entonces yo no voy a poder dejar de ver esto, porque es algo que genera controversia. Entonces está directamente pegando a nuestra mente, con una publicidad que directamente es distinta a lo que convencionalmente nosotros vemos. Tengan cuidado con el tema nada más publicitario al grado que transgredan las normas. Porque, por ejemplo, en el tema de cigarros yo no puedo hacer publicidad explícita, hay normativas. Entonces, cuando hago publicidad internacional no es un tema de lanzar la ficha publicitaria con agresividad si es que no he verificado los patrones que hay en ese mercado. En el canal de comercialización también se hace el marketing. En el canal de comercialización yo tengo todo lo que es la estrategia de trade marketing o marketing del canal, o todo lo que es el material POP, lo del point of purchase. Entonces, cuando yo trabajo directamente en ello, tengo que validar o verificar que el usuario que llega al canal también directamente consuma mi producto porque mi producto está bien exhibido. Los calzados en el Perú durante mucho tiempo han estado tirados y creo que todavía en algunas regiones del Perú tú vas y los calzados están tirados por todos lados y cuando uno llega lo único que origina eso es una confusión en el consumidor. Y en vez de motivarte a comprar, es tan fuerte todo lo que tengo, que tengo delante que yo me desanimo porque no me orientan a una venta efectiva. Entonces, el merchandising o todo lo que es la estrategia del canal también permite lograr que el consumidor tome decisiones más rápidas con respecto al producto. Hablamos también de los patrocinios o sponsoring también. Eso es algo que también nosotros podemos generar. Actividad BTL, todo lo que es debajo de la línea. Actividad creativa, con poca inversión de dinero, pero con mucha creatividad y mucho impacto. Es lo que tenemos que buscar, que el poco dinero que tenga lo gaste de una manera que logre el mayor o la mayor cantidad de impactos. Hay que tener cuidado con el hecho en, el made in. El Perú tiene un buen made in cuando trabajamos nosotros todo el tema del producto peruano como el algodón, trabajamos el tema de los alimentos frescos, trabajamos el tema de Machu Picchu, trabajamos el tema de la comida peruana. El made in es fuerte de Perú, pero ese made in tenemos que desarrollarlo en función a industrias específicas. Y lo ideal es que desarrollemos un made in en otras industrias, como por ejemplo la agroindustria, en alimentos procesados. Un made in de que Perú no solamente en el fresco tenga un posicionamiento, sino también en los envasados, en las conservas, en todo lo que son las harinas, en todo lo que son los gelatinizados, en lo que son las pulpas. Ahí tengo que generar un made in que todavía no lo tenemos. El made in ayuda mucho a las empresas porque permite a las empresas lograr un posicionamiento adecuado. Entonces, Alemania lo tiene directamente en el tema del diseño, Corea lo tiene en temas de precios, en temas de adaptación del producto, pero esto que ha logrado Corea no lo ha hecho en el corto plazo. Y nosotros, igual, de una manera micro, basado en la empresa, no es algo que lo hagamos en el corto plazo. Posicionar un producto o posicionar una marca, un made in, eso demora. A Corea le ha tomado años, decenios de años, lograr directamente el posicionamiento que tiene ahora, pero ya está. El auto coreano ya no es más el auto barato, que podríamos considerar. El auto coreano es un auto que ya puede más o menos estar tentando un poquito al auto japonés. Entonces, eso les ha costado tiempo lograr. En Japón igual, en Japón tienen el tema de la calidad. Entonces, es un concepto, el made in, igual que el posicionamiento empresarial, es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando en el mediano plazo, a través de estrategias y tácticas concretas, basadas en los requerimientos del consumidor. Cada uno lo tiene. España desarrolló lo suyo en estos cuatro sectores y es ahí donde le pega muy fuerte. Nosotros en el Perú tenemos que descubrir los sectores donde tenemos mayor fortaleza y ahí posicionar un tema no solamente como materia prima, sino con producto de valor agregado. Quizá muchos de ustedes tengan ahora el concepto de materia prima, y no está mal en una primera etapa. Exportar materia prima sin mucho valor agregado, exportar un intermediario sin mucha marca, en una primera parte no está mal, pero tienen que tener claro la orientación a largo plazo. Y la orientación a largo plazo es lograr un made in Perú fortalecido en industrias con valor agregado que nos permitan diferenciarnos en el mercado internacional. Muchas gracias. Aprovechamos unos minutos para las preguntas que puedan ustedes requerir. Yo creo que acá no solamente vemos el tema de marketing, sino una variedad de temas que ustedes puedan inicialmente tener. Así que les pido por favor participar y preguntar en función a lo que ustedes tienen en sus planes, directamente cómo lo van desarrollando y qué preguntas podrían tener puntualmente. Por favor, estamos a su orden para las preguntas que puedan requerir. Un momento, por favor. Buenos días. Quisiera hacer la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para exportar como intermediario y posteriormente posicionar mi marca propia? Porque el presupuesto y los gastos todo orientado a una marca que no es la mía, en un principio. Correcto. ¿Cómo yo podría hacer para después entrar con mi propia marca? Ok. Entonces, por ejemplo, algo importante que menciona usted es el hecho de vender a intermediarios. Lo que tienen que saber ustedes, si son productores, es que a largo plazo el productor tiene el manejo del canal de forma completa y la estrategia que le corresponde a un productor a largo plazo es ser productor y directamente llegar al consumidor a través de un canal directo y que el consumidor conozca mi producto de forma directa. Entonces, cuando hablamos con empresas que venden, por ejemplo, las joyerías, o hablamos con empresas que vendan artesanías o que vendan algún tipo de harina de quinoa, ahora que está de moda las harinas o las quinoas instantáneas o las macas preparadas, entonces, en principio, uno quiere eso. El productor directamente con su marca al consumidor final. O sea, la estrategia es esa, que yo como productor le venda máximo al minorista. O sea, que vaya directamente al minorista que es la tienda extranjera y así como le vendemos acá a las tiendas peruanas o a los mayoristas peruanos venderle directamente a la tienda extranjera y que ellos coloquen el producto con mi marca. Hacerlo en una primera etapa es complicado. ¿Por qué razón? Porque no tenemos el presupuesto para que nuestra marca sea conocida y tampoco no tenemos los canales de comercialización, porque yo no puedo irme y directamente decir, bueno, voy a colocar una empresa allá en Brasil que tiene muchas restricciones y voy a colocar mi producto con mi marca. Para empezar, Brasil es un país súper proteccionista y no te lo va a dejar. Pero aún así lo fuera posible, tendrías el problema del canal, ¿no? Entonces, una primera estrategia, como bien dices, es vender intermediario. El intermediario, como ustedes saben, conoce perfectamente que en determinado momento va a desaparecer, porque el intermediario, hay que verlo así, es un mal necesario. Solamente él se encuentra porque hay una distorsión en el canal y entre el productor y el consumidor no hay un encaje y él se pone al medio y su trabajo es la pasadera de mano, ¿no? Lo compro y lo vendo. Como los intermediarios no quieren morir, lo que hacen es le ponen la marca de su producto. Por eso es que ustedes van a un supermercado y tienes una marca, ¿no? Tienes una marca Bells, tienes una marca WON, las tiendas tienen, por ejemplo, sus propias marcas. No tienes RECO, que es una marca de una tienda por departamento. Tienes IRAOCA, que es otra marca. Y así te puedo hablar de que muchos intermediarios, ADVANCE, son marcas de empresarios que son distribuidores, no son productores. ¿Y por qué lo hacen? Porque evitan que el productor directamente llegue al consumidor de forma directa y luego ya no sea un canal necesario. Entonces, lo que tú tienes que hacer si quieres lograr un posicionamiento directo en ese mercado es lograr de que en principio le vendas al intermediario, pero eso es una estrategia de empujar al canal, pero yo también puedo atraer al consumidor. Entonces, nada te evita de que tú puedas empezar a hacer estrategias de conocimiento de tu marca como el consumidor final. Si yo me voy al mercado latino, al mercado étnico, a Miami, yo puedo empezar a vender con los intermediarios, que son empresas que compran el producto, productos latinos y lo ponen en sus anaqueles. Pero también yo puedo hacer estrategias directas con los consumidores peruanos que están en Miami. Entonces, tengo que ir a hacer campañas, degustación, hacer algún tipo de branding, para que ellos noten mi presencia, independientemente de que el consumidor haga un trabajo con una marca blanca. Y luego, cuando el consumidor ya quiera el producto porque lo conoce, ya directamente se lo pedirá el intermediario y será fácil ingresar con tu marca. Y la otra estrategia es el tema de alianza de marcas. Los distribuidores te van a decir, ¿quieres ingresar con tu marca? Paga por ello. Entonces, si yo también trabajo con una estrategia de alianza de marca, yo puedo lograr que el intermediario se oriente a buscar directamente mi marca, porque el intermediario le estoy pagando una parte del plan de marketing, o porque hago una alianza de marcas y lo que logro es posicionar la marca de él, pero mi marca pequeñita va entrando al mercado. Eso es un tema de negociación. Al principio, como exportadores pequeños que somos, no vamos a tener un poder de negociación alto. Es decir, si el intermediario me dice, hazlo así, yo lo tengo que hacer en esa primera forma. Pero a medida que voy ingresando al mercado y mi producto va gustando, yo tengo que empezar a poder tener mis patrones de negociación, mi elección de nuevos canales de comercialización y mis estrategias de marca directa al consumidor. Pero es una estrategia a mediano y a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Dudas? A ver, señor. Buenos días. Sí, perdóneme. Hablando de un perfil medio psicológico, ¿qué perfil debe tener un vendedor internacional para colocar productos de tipo intangible? ¿Como qué? ¿Servicios? ¿Servicios? ¿Pero como qué más o menos servicios? Servicios de transporte internacional, por ejemplo. ¿Y a los vendedores allá? Sí. A ver, si hablamos de lo que es el tema de transportes, servicios intangibles, normalmente más que vendedores en servicio, lo que se suele usar son los llamados agentes, los agentes comerciales. Nosotros cuando trabajamos con marketing tenemos que diferenciar el marketing de consumo y el marketing industrial o el marketing a nivel corporativo. Si yo hago un marketing al consumidor final, mi enfoque es un enfoque de segmentación como el que hemos visto. O sea, vamos al consumidor final. Y algo importante, algunas empresas creen que el consumidor es el intermediario, o sea, el canal de comercialización es el consumidor. Y no es así, el consumidor no es el canal de comercialización. El canal de comercialización es el primero que te compra, pero él lo que hace es distribuir. Y cuando hablamos de productos ya a nivel corporativo, si es que hablamos de servicios o intangibles, por ejemplo, tengo empresas que trabajan en Perú vendiendo software. Software peruanos para el mundo. Otras empresas que trabajan con la venta de productos como cartones, unos cartones que van directamente para hacer los cartones para envolverlos en plástico y múltiples usos que tienen, que acá en el Perú hay industrias sobre ello. Otras empresas tienen todo el tema de la industria para todo lo que tiene que ver con el tema del aluminio para empresas que son como supermercados y todo este tema de exhibidores. Entonces, cuando trabajamos el tema de los vendedores, los vendedores se clasifican en función a vendedores de consumo y los vendedores industriales. En los vendedores de consumo, estos vendedores tienen que tener capilaridad, o sea, llegada a múltiples canales minoristas y contacto directamente con el consumidor final. Es uno a uno. Es una estrategia, un B2C, ¿no? Pero si hablamos de un B2B que es un tema industrial, un tema intangible, entonces ahí el vendedor es mucho más especializado. Una vez me dijeron, Enrique, haz un plan de marketing para una empresa que vende software en el exterior. Yo le digo, yo creo que más que un plan de marketing, tú necesitas un plan de comercialización, lo que usted dice. O sea, necesitas un plan de mercadeo, un plan de ventas, más que un plan de marketing. En el plan de comercialización, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos directamente que el vendedor coloque el producto de forma directa. Alguien me dijo, Enrique, yo quiero vender software al exterior. ¿Tu software para qué mercado van? Van para hospitales y van para, no sé, pues van para hospitales y van para universidades. Si tienes esos dos en tu público objetivo, entonces dirige una campaña de venta dirigida. O sea, tu directorio, ¿de dónde lo sacas? De las páginas amarillas o de lugares especializados, de directores especializados sacas la cantidad de compradores. Y en función de esos compradores, yo determino cuáles son las características y de frente a la venta. Ahí no hay un tema de marketing, posicionamiento, nada. Es una campaña directa. En el tema de intangibles, a veces es así. En el tema de servicios, va un poco más enfocado a un mercado más limitado. No es un mercado masivo. Son 100, son 200, son 300. Tengo mi directorio y a tirar la llamada uno a uno y luego ir a visitarlos y cerrar la venta directamente. ¿Ok? Porque no puedo colocar una estrategia de marketing masivo. Lo mucho que puedo hacer es tirarle algunas revistas especializadas o estar presente en los canales donde ellos se enteran, en algunos puntos donde ellos directamente consumen, pero de ahí lo más prudente es el tema de la venta directa a través del vendedor, como bien dices, ya sea nacional o internacional. Los vendedores internacionales normalmente tienen un perfil que es mejor contratarlos de fuera. Pero el tema de los vendedores va a ser lo complicado va a darse con el tema del control. Si controlar a un vendedor peruano es difícil, ¿qué será controlar a un vendedor internacional? Fijarle bien las cuotas, hacer un buen seguimiento, buscar un buen perfil de vendedor que te cuesta. Y la otra opción que tienes, si no quieres un vendedor asignado con planilla fija, es búscate un comisionista, lo que llaman un freelance y en comercio exterior eso se llama un agente comercial, que te vende y te cobra por éxito. Si no vende, no hay cobro. En el vendedor no. En el vendedor tienes que pagarle independientemente de vender o no. ¿Ok? Señor. Buenos días, mi nombre es Carlos Pacífico. Bien, en relación, en realidad, un poco a lo que contestó anteriormente y en relación a esta pregunta también. Si viene cierto el productor, a la larga, digamos, su situación sería mejor cuando se integra hacia la producción. Y tomando en cuenta este tema del comisionista también, o del trader, quería saber cuál es la tendencia en Perú o a nivel internacional, porque, bueno, muchos de nosotros no somos productores, pero somos gente de comercio exterior que también queremos obtener un beneficio por un trabajo altamente calificado. Gracias. A ver, vuélveme a plantear un poco el interrogante que no lo cogí bien. Quería saber cuál es el panorama o la tendencia de los traders, porque, bueno, algunos no somos productores, pero sí queremos ingresar en este mercado, comisionando, haciendo intermediación entre productores peruanos y clientes en otros países. Ya. En el tema del broqueraje o el trader, al menos hay mucha gente que se mete a esto, a hacer broqueraje o trader internacional. Se necesita cierto perfil, porque el trader cada vez es más especializado. Y uno de los perfiles que un trader debe tener es idiomas y conocimiento de mercado, sobre todo, y buenos contactos, buenos contactos con compradores. El trader no existe si no tienes compradores. Los vendedores los puedes buscar, conseguir, pero el comprador es por lo cual uno vive. Si hablas de tendencias del trader, uno es de que se están consolidando y como es un tema de un mercado muy exigente en términos de competitividad, los buenos están quedando y los malos están saliendo. Y hoy ya tenemos una competencia internacional fuerte. O sea, los traders están en todos lados. Están en Perú, están en el mercado internacional. Algunos del exterior vienen acá directamente e implantan oficina o intentan tener éxito en el mercado peruano. En el mercado chileno, el tema del trader ha desarrollado muchísimo. Yo, por ejemplo, recomiendo un patrón de trader que es diferente al trader convencional que ustedes conocen. El broker convencional lo que hace es comprar el producto y lo comercializa. O sea, tienes al productor de quinoa, le compras la quinoa y tú lo vendes. Eso implica, entre otras cosas, cargarte, uno, del IGB y, dos, del pago al productor porque tienes tú que directamente pagar y hacerte cargo del producto y venderlo. Pero la otra opción del trader que puede haber también es el trader convertido en agente comercial cuyo trabajo es tienes al productor, tienes al comprador y lo que haces directamente es haces el canal directo entre ellos. O sea, buscas que el comprador directamente establezca un buen contacto con el vendedor, establezca un buen contacto con el comprador y tú cobras una comisión por el éxito de la operación. Desde mi punto de vista es mucho más sano, es menos riesgoso para el trader porque el trader no adquiere una responsabilidad en ese tipo de operación. Yo lo que hago es, le contacto al cliente, busco al proveedor o al fabricante o al productor y le digo a los dos, hagan negocio. Para eso, obviamente, tienes un cliente que no es un estafador, es un cliente que has filtrado, es un cliente que tiene condiciones adecuadas de pago y el productor es un productor medianamente preparado porque hay productores pequeños, grandes y chicos. Los muy grandes ya trabajan solos, independientes. Los muy chiquitos son muy riesgosos porque hay que enseñarles todo y hay que adaptar muchas cosas y no están preparados, no van a entender el tema del comercio internacional. Los medianos que ya más o menos han tenido cierta capacitación, que ya tienen cierta orientación, son más formales, son más serios en sus propuestas, con ellos trabajaríamos. Hay oportunidad entre ellos para trabajar. Entonces, la idea sería buscar al comprador, obtener al comprador, buscar al proveedor y cerrar un contrato con ambos y decirle al comprador, yo te voy a colocar un producto directo del proveedor, del fabricante y al quien le vas a cobrar tú es directamente al productor peruano porque es el vendedor y le das beneficio directo al comprador. Y tú en el medio lo que haces es representas los intereses directamente de la empresa compradora y apoyas a que su estrategia internacional sea más adecuada, asegurada de una u otra manera. Entonces, ese es el tema. Yo en el tema del broqueraje he visto que es un producto que tiene mucho requerimiento de capital de trabajo, hay muchos riesgos. De la otra manera no es que te eximas de riesgos, pero es una forma adecuada de sin tener mucho capital de trabajo empezar a hacer operaciones internacionales. Lo que sí necesitas es un buen contrato y gente seria para trabajar porque si el productor no es serio, mañana va a intentar comunicarse con el comprador directamente, a tratar de puentear el tema del contrato y bueno, eso al margen de que logre algo, fastidiará mucho al comprador y nos fastidiará la relación porque ya tendremos que descartarlo y buscar otro proveedor para los siguientes contratos. Entonces, es la única premisa que hay que considerar al elegir el tema del agente comercial, pero tiene que considerar ese aspecto también. Bien, yo les voy a mostrar algo ahora, cuando nosotros hacemos el tema de promoción, si no hay otra pregunta. El agente comercial es más o menos un equivalente al freelance. El freelance es el comisionista, es el vendedor libre, pero en comercio internacional el nombre del freelance es agente comercial. Y si ustedes quieren más o menos determinar el contrato que se necesita con el agente comercial, entonces también pueden trabajar directamente con un... hay un contrato tipo que se fija con el agente comercial, ¿no? Entonces, hay una página que yo puedo poner nada más contratos internacionales, o sea, para que más o menos vean, porque este tema de los contratos es importante. ¿Ok? Yo pongo acá contratos internacionales, vamos a colocar aquí. Y ahí sale la primera liga que sale, el primer link que sale aquí, este plan cameral donde dice, ustedes en este link pueden tener todos los contratos internacionales que hay, no solamente de agente, de agente, distribuidor, compra y vente y todos los demás. Entonces, es un buen... es una buena manera de poder empezar a hacer vínculos y establecer contrataciones. Yo, mi recomendación es una, van a entrar al comercio internacional, por favor, todo es contratos. Todo es contratos. Para evitar de alguna manera, evitar algún problema de entendimiento, lo que fuera, todos son contratos que tienen que considerar. ¿Ok? En el tema de contratos internacionales, ustedes tienen aquí... Acá tienen ustedes... En esta página tienen todos los contratos internacionales, y ahí están, ¿no? Por ejemplo, colaboración mercantil internacional, agencia internacional, pero también tienen el contrato de distribución exclusiva. Y en el tema de agencia internacional, ustedes tienen aquí el contrato. Y este es el modelo del contrato. Y no solamente está lo que implica el contrato, sino también está el contrato en sí. O sea, acá está el contrato, que ustedes solamente lo modifican, lo adecúan, y directamente lo pueden usar ya para poder tener un tema de venta en el mercado internacional. Igual que eso, contratos de compra-venta, contratos de PGBA, contratos de consorcios, todo lo que sea necesario, ahí lo tienen. ¿Ok? Como para que ustedes puedan fijar un contrato que pueda servirles para una negociación internacional. Si tienen el contrato, tienen al comprador, en el Perú conocen a los proveedores, entonces bienvenido, ya tienen una forma de trabajar en el mercado internacional por medio de lo que es la contratación internacional. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí. Buenos días. ¿Cuándo será el momento adecuado para que una pyme invierta en el marketing? ¿Hay un tiempo, experiencia, inversión? ¿Cuándo es lo más factible? Perfecto. A ver, es una muy buena pregunta. Yo te doy el escenario largo. Bueno, no pesimista, pero sí el, digamos así, el paso a paso, ¿no? Una empresa la constituye, digamos, hoy constituyen una empresa. Mi recomendación es que si constituyen una empresa, primero sepan bien qué es lo que van a vender y es más, yo le digo, vendan antes de constituir la empresa. O sea, si lo sabes vender, la producción luego lo puedes conseguir. Esa es mi forma de ver. O sea, uno puede vender algo que no produce, sí puedes hacerlo. Para eso están las maquilas, están las subcontrataciones, están todo ello. Porque lo peor que te pasa a nivel empresarial es que diseñes la empresa, gastes en secretaria, tengas todo, esfuerzos, has gastado un montón de plata y después te sientas en tu escritorio, gerencial, y dices, bueno, llegó el momento de empezar a vender. Oye, tienes ya un pasivo atrás. Tienes ya unos gastos que has involucrado. Y ni siquiera has vendido nada, ni siquiera has prospectado. Entonces, lo primero, el nacimiento de una empresa requiere lo que están haciendo ahora, investigación de mercado y hacer un plan. Entonces, ponle más o menos, yo le pongo medio año a un año a que ustedes hagan un plan, que es el previo a hacer una empresa, a hacer el plan. Entonces, si en medio año, un año hago un plan y en ese plan ya establezco los patrones de consumo, ya evalúo el tema del mercado, mi producto, mi ventaja competitiva, más o menos veo qué es lo que tengo y qué es lo que el mercado busca y digo, sí lo puedo hacer, sí lo puedo construir, un primer año va a ser para el tema de la creación de la empresa. Yo le doy tres años adicionales, así, tres años adicionales en que ustedes puedan construir lo que hablamos de ventaja competitiva. O sea, antes de hacer el marketing, yo te digo, puedes empezar algunas estrategias de marketing, algunas cosas puntuales, pero hasta que tengas un producto bien plantado en el mercado, te diría tres años en construir una ventaja competitiva. Que significa, si voy a trabajar un producto de bajo costo, significa la maquinaria, la tecnología, la innovación, el saber cómo hacer un producto de bajo costo. Y si significa un producto de diferenciación, es lograr características adecuadas que el consumidor busque, tener el diseño, la marca, etc. Tres años más o menos en tener una ventaja competitiva. Un año en la creación de la empresa, tres años en la ventaja competitiva y van cuatro. A partir del cuarto año, mi indicación sería empezar a desarrollar el mercado interno. O sea, trabajar una estrategia, un plan gerencial o estratégico y de mercadeo en el Perú. En Lima y en el Perú. Y ese plan de mercadeo puede tomarte tres años más para posicionar tu marca en el mercado peruano. Ahí puedes empezar a hacer un plan de marketing para el mercado peruano. Tengo mi estudio de mercado, construyo en tres años mi ventaja competitiva. Luego, al cuarto año, empiezo mis estrategias de marketing en mercado local y en tres años más puedo empezar a decir, ya mi marca, por lo menos la gente la conoce, ya por lo menos la gente la va evaluando. Ya van siete años. A partir del séptimo año, yo te diría que en ese momento ya tú puedes evaluar, hacer un plan de marketing internacional. O sea, ya puedes, ya a partir del séptimo año, hacer tu investigación de mercado, medio año más o un año más al mercado que tú te diriges. Entonces, ya van ocho y a partir del mes ocho en adelante, tú ya puedes directamente hacer tu plan de marketing internacional. O sea, esa es una estrategia basada en ese escenario. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo, digamos, de exportación directa a través de broker, traders, lo mismo. O sea, los primeros años es venderle a un intermediario interno, un broker nacional. Puede ser un par de años. El tercer, cuarto año yo voy a buscar tener un broker o un intermediario, pero ya en el país de destino, que se llama un distribuidor o un mayorista. Y en el tercer, en el cuarto, quinto o sexto año, yo ya puedo empezar a trabajar directamente con el minorista. Y ahí, más o menos en ese momento, yo puedo empezar a hacer mi tema de estrategia de marca internacional. Entonces, siempre la estrategia de marca internacional es una estrategia a mediano o largo plazo, pero es algo importante que ustedes tienen que conocer. La marca es el mejor intangible que ustedes pueden tener. Sin la marca no son nada. Podrán hacer un negocio muy bueno en intermediación, podrás agarrar un contenedor de quinoa y la has chuntado y encontraste un comprador internacional y comercias, comercias, intermedias y te va bien. Te puede ir bien un año, dos años, pero en el momento en el que los precios varíen o el comprador encuentre otro proveedor, tu empresa quedará ahí en ese momento. Y si no has capitalizado, ¿qué puedes decir que has logrado? Un poco de dinero, sí, pero experiencia, bueno, puedes tenerla. Pero una marca que te sostenga futuro no la vas a tener. Los negocios de trader, por eso, se pueden caer en ese momento ahí. Un trader crece en función de algunos clientes. No capitalizas en la marca, entonces, en el momento en el que el consumidor ya no quiere tu producto, ahí vas a quedar. Entonces, uno tiene que desarrollar un valor agregado con el tema del producto y tiene que desarrollar una marca comercial que pueda a mí ayudarme a tener un producto sostenible a mediano y a largo plazo. Entonces, es lo que tenemos que ir buscando poco a poco. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos el tema de mercado internacional, es bien cierto el hecho de empezar a buscar clientes en el mercado exterior, formatos, ideas, clientes y temas nuevos. Ya les dijimos, el tema de las encuestas es una buena forma de hacerlo. Información de fuentes secundarias van a encontrar múltiples para hacer su plan de marketing. Pero yo les pido que no se queden ahí. O sea, yo veo muchas personas y de verdad creo que todos lo hacemos, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, quiero hacer un plan de negocios o un plan de marketing de Quinoa, Estados Unidos, yo podré, ¿no? Acá Quinoa o Quinoa, como quieran verlo, y estudio de mercado, ¿no? Y pongo así, estudio de mercado. Entonces, acá yo voy a tener múltiples informaciones o múltiples planes o proyectos. Es más, yo puedo poner plan de marketing también y saldrán temas de marketing. ¿Ok? Saldrán planes de marketing. Y acá descargaré, miren, hay 32.900 resultados nada más acá. Y si solamente quieren lo que tiene información, file type y pongo acá PDF, ¿no? O sea, para que solamente me arroje los que tienen un PDF. O sea, para que ya ni siquiera me arroje noticias, sino solamente quiero estudios. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer esto. Yo puedo colocar acá Quinoa, estudio de mercado, y pongo solamente que me den PDFs, y aún así tengo 9.620. O sea, miren la cantidad de información que tienen para procesar. Entonces, información de fuentes secundarias la van a tener. Pero que con esto tengan éxito en mercado internacional y hagan un buen plan de marketing, yo de verdad les digo, es muy complicado porque todo el mundo lo hace así. Los peruanos, los grandes, los chiquitos, todos partimos con esto y armamos y nos damos ideas, sacamos clientes, sacamos algunos datos, pero esto no es suficiente para lograr un éxito en mercado internacional. Lo que yo tengo que hacer aquí, aparte de buscar mis fuentes secundarias de información, es hacer mi investigación propiamente dicha. Entonces, yo por eso, el modelo de encuesta que les decía, ese modelo de encuesta que les decía, que les daba al principio, es una buena herramienta para que nosotros podamos hacer lo que llamamos nuestra investigación de fuentes primarias. Con esto es mucho más fácil evitar un error al momento de salir a un mercado internacional, porque de una u otra manera esto me descarta las hipótesis que yo puedo tener previamente. Muchos de nosotros partimos con hipótesis, no, mi producto se va a vender rápido, se va a vender bien, o le va a gustar, o que de acuerdo al estudio que he leído es esto, y de pronto en encuesta, cuando ya le preguntas al consumidor, o le preguntas al intermediario, al mayorista, al que va a comprar el producto y lo va a vender al consumidor final, ellos te dicen, no es así. Te dicen que la marca que recuerdan son marcas muy fuertes con las que no puedes competir. Te dan características del marketing que tú no puedes hacer, que no puedes lograr. Y cuando le dices si tu producto les gusta o no, te dicen que no les gusta. Entonces tienes que adaptar, y esa adaptación te va a costar dinero, tienes que considerar el presupuesto. Entonces cuando ustedes hagan su modelo de plan de marketing, yo les digo que hay tres etapas para hacerlo. La primera etapa es esto, hacer directamente esto. Se llama un desk research o una investigación en escritorio. En las noches, con su cafecito, toda la información que haya, la descargan, descargan, descargan y hacen perfiles. Ya les he dado a ustedes el modelo, ya les he dicho ya de que este más o menos es el formato en donde van a plasmar su plan de marketing, ¿no? Información externa, interna, sus objetivos, estrategias. O sea, acá lo puedo empezar a cargar, ¿no? Todo lo empiezo a llenar, lo voy llenando bonito, ya producto, mercado de empresa y voy colocando todos mis datos. Hasta ahí pueden llegar. El desk research es la primera fase de la investigación. Pero luego que hacen el desk research, la información o la investigación de escritorio, hay que hacer el field research. Y eso es básicamente entrar a campo. Entonces, yo les diría a ustedes, viajen al país donde se encuentran sus compradores, pero yo sé que es muy costoso. Pero los que pueden hacerlo, por favor, háganlo. Háganlo de una vez. ¿Ok? Hagan su información de fuentes secundarias y viajen para corroborar esto o hagan sus encuestas en el país donde ustedes van a viajar. Entonces, ese es el field research. La segunda fase es tomar en cuenta la información de fuentes primarias que nadie lo va a hacer. Lo voy a hacer solo yo. Para mí. Alguien me dijo, Enrique, quiero una información a media. Yo le digo, paga por ello. Pues eso no lo vas a encontrar en internet. Un estudio de mercado te puede costar desde 5 mil dólares a 20 mil dólares. El mercado internacional es costoso. Pero si yo lo hago, puedo abaratar un poco los precios del estudio de mercado. Una forma en la que estamos haciendo investigación de mercado mercado es haciéndolo en forma telefónica, llamando a los intermediarios. Haces tu lista de los intermediarios o de algunos consumidores y luego empiezas a llamarlos uno a uno y a pegarte con la encuesta telefónica. Si es para Brasil, alguien que hable portugués. Si es para Estados Unidos, alguien que hable bien el inglés. Y así para cada mercado. Se hace. Hay mucha gente que te dice que no, es verdad. Pero el investigador tiene un afán de investigar. Así que lo vas a lograr. Tenemos los agregados comerciales a nivel internacional. Tenemos mayoristas, minoristas que podemos sacar esa información de internet. Podemos entrar a las páginas amarillas. En las páginas amarillas ahí tienes un listado de clientes. Algunos te darán más información, otros menos. Gastarás lo que gastas en tu tarjetita internacional que hoy no es muy caro y empezarás a hacer tu investigación. La segunda etapa entonces es el field research. Es validar lo que yo he visto en las fuentes secundarias. Lo que hay acá, lo valido acá. Ahí no acaba. La tercera etapa antes de poner en marcha su plan de marketing porque el plan de marketing implica gastar dinero. O sea, yo a veces no entiendo la conceptualización de algunas empresas pero van a gastar 40 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, un año de subida y no hacen una buena investigación de mercado que les puede costar 5 mil dólares. Eso es absurdo. O sea, si yo voy a gastar 40 mil dólares o 100 mil dólares en hacer una empresa, hacer máquinas, comprar, viajar y todo lo demás, oye, gástate unos 5 mil dólares en una buena investigación de mercado o dirígelo tú, pero hazlo bien hecho. Primera etapa, des research. Segunda etapa, field research. La tercera etapa es cuando ya has terminado de hacer esto, es la observación directa. ¿Qué tienes que hacer? Viajar. Ahora sí te vas en la tercera etapa y viajas a tu mercado final y en ese mercado final vas a trabajar con el mismo comprador, con el mismo intermediario al que entrevistaste, el que te dio alguna información por teléfono o por internet, vas a ir y listarle aquí estoy, aquí está mi producto, dime qué cosas cambio, acá está mi precio, este es mi ficha empresa, ficha de producto, esto es lo que yo tengo, dime si es que tú lo vas a comprar o no y si no lo vas a comprar, corrígeme. Entonces quiero tener el feedback y quiero ir a los supermercados para evaluar que realmente esas empresas sean las que en mi estudio salieron. Quiero validar si es que realmente mis competidores son quienes en el estudio aparecían y etcétera y validar mis focus group ahí en el mercado de destino y hacer toda mi investigación final. Con esa última validación, con esos tres pasos ya tienes la posibilidad de con ello empezar a montar un buen plan de marketing internacional. Ya en ese momento ya tú puedes finalmente establecer una muy buena estrategia de marketing internacional, pero se hace así, te puede demorar un año, bien hecho y te va a costar dinero, sí te va a costar dinero, pero te va a costar más dinero quebrar una empresa si es que no tienes experiencia y conocimiento de mercado. Muchísimas gracias.